En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos da un ejemplo de humildad y nos anima a seguirla, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales friseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola, Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, Amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque el todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Quisiéramos poder caminar en la humildad, tras los pasos de Cristo y también de su Madre, a quien contemplamos con especial devoción en este día sábado. Aprendamos del corazón de Jesús a ser mansos y humildes del corazón, para que busquemos la pequeñez, porque Dios se fija en la pequeñez de sus siervos, como se fijó en la humildad de María, Dios escoge, preferentemente se revela a los de corazón sencillo, porque si el Padre lo ha querido, y por eso alabamos y bendecimos esa sensibilidad propia de Dios, que quisiéramos también practicar nosotros, como la vivió la Virgen María, para hacernos sencillos y reconocedores de toda humildad, para que el Señor pueda también, en el hogar de la historia, encontrar en nosotros, como encontró en María, una disponibilidad a lo simple, a lo sencillo, cada día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que como la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga hoy en sábado, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!